Y en ese momento no es válido prometer, porque la verdad, los ciudadanos están fastidiados de recibir las promesas, prometer, prometer, prometer. Aquí lo único que he prometido en San Ignacio es que llegando a la presidencia municipal, lo primero que voy a hacer mientras recibimos la administración, invitarlos, como hemos caminado, a hacer mesas de trabajo en el parque con ellos para que empezamos a sacar los proyectos que queremos para San Ignacio. Así como vamos a hacer las mesas de trabajo con los regidores ya electos, para que podamos saber, porque muchas veces hemos criticado, y es la verdad. Se saca un proyecto y ese mismo proyecto se va para todas las comisarías, pero eso no es correcto. Claro, porque cada lugar tiene sus propias necesidades, ¿no? Un programa para pesca para todos, Chuburná Challenge, pero la parte costera. Pero realmente no es lo mismo, no es la misma necesidad que pase en Chuburú, en Chelén, en Chuburná. Entonces, esa es la intención. La mayor, la promesa más alta que estoy dando aquí como candidata es esa, trabajar directamente con el ciudadano. Que el ciudadano nos diga y nos sentemos en una mesa para decir qué es lo que le conviene a cada comisaría. Gracias.